qué es lo que mi gente es un lío feo el alfa tumba roji rd de tendencia de youtube recuerden mi gente que roji rd tenía más de cinco temas número uno número dos número tres número cuatro y número siete todito en tendencia porque roji tiró hace varios días el tema el perico remy junto a mandra que ya el mega qué pasa que a roji tener tanto tanto tema en tendencia el alfa bajo con bullying 47 con el tema los mamíferos y yo no sé qué fue lo que pasó mi gente pero el alfa bajo demasiado fuerte en esta vuelta en un solo día le puso el tema número uno en tendencia mi gente y el alfa utilizó ese nombre ustedes saben que ese nombre se trata de la naturaleza los animales más fuerte que tiene entonces el alfa bajo de allá para acá como con esa fuerza fue poniéndole el número 4 después se le puso número 3 después se le puso número 2 y hoy amaneció el número uno mi gente así que hay que darle su respeto el alfa porque el alfa está controlando el movimiento pero roji dice que se la da el alfa en los monetarios lo musical no se la da porque el alfa no sabe escribir según roji tiene que buscar un compositor y vaina pero míralo ahí los aviones de tendencia quizá roji piensa que por el manejo que tiene el alfa pero ese tema está curado mi gente el alfa usa unos títulos demasiado duros para cuando va a tumbar roji ustedes se acuerdan el otro día que roji también estaba en tendencia el alfa yo creo que ustedes un título durísimo hay bailo tumbó de nuevo y ahora bajo con el título de los mamíferos